¡Di cagando! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Tío, lo sonrisito a la bollecita ¡Guata! 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 ¿Quién es? ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No están cachando, huevón! ¡Déjame! ¡No estoy! ¡No, por favor! ¡No voy a abrir la puerta! ¡No, por favor! ¡No te lo explico! Ya se cansaron de tocar la puerta, gente ¡No me van a hacer daño! Ustedes están detestinos que me quieren hacer daño ¡Por favor! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 Es alguien, ¿verdad? Pero ahí te metemos su baile de Sechi ¡No! 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 Apesa de duro Veruny! ¡Puingéselo! ¡êu了吧 ¡No quiero! ¿Qué cosa? ¡De verdad es! ¡Sí! Esa es mi transmisión, por favor, déjalo rotiendo el pie, por favor. ¿Es de verdad? Tumbaron mi puerta, huevón ha roto mi puerta, puta madre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mentira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mentira! ¡Hasta el fondo, mierda! ¡Ay, ay! Vamos a ir viendo que ella... ¡No, por favor, revés, no! ¡Ay, pero que ella toca! ¿Ella o le toca a alguien más? ¡Por favor, revés, no! ¡No ganas ninguna batalla! ¡Su cara! ¡No ganas ninguna batalla! ¿O es tocar su puerta o no está tocando toda su casa? ¡Todo es muy fuerte! ¡Están tocando mi puerta porque me han querido hacer daño, por favor! ¡No voy a abrir! ¡No voy a abrir! ¡No voy a abrir! ¡No voy a abrir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, no! ¡Ay, es alguien! ¡Es alguien! por favor ahora vengo y espero un ratito por favor yo soy otra cachada del tío del bloqueo la delita jmr payasita y el sorteo para los fieles calmar al perro a junta de sexo ah 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 ¡Ey! ¡Eso está duro, ah! Puta, y todavía viene a regar los EP y el cuervo, toda esta cagada, ¿no? ¡Dola la cachadora, qué mierda! Sí se oye real, ¿no? Terrible, que sí parece real. Yo como simple, pucha madre. ¡Ya, paesina! No, pucha, déjame. Racasado, pucha de tu madre, prenda tu cámara. Yo nunca he cachado en la calle. ¡No, pones tu coches en la calle, mierda! ¡Eso te hace más, eso te hace más! Ya te has dicho, mierda. Yo nunca he cachado en la calle. ¿Qué tal, ue? Te caes un perro, mierda, tu chique. ¡No, prenda tu cámara, qué chichaco! ¿FUDIAS estaba en el stream de la payasita? ¡Hijo de puta! ¡Ya! ¡Beeeeh! 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 ¡La gente más tarde más peso de! ¡Beeeeh! ¡Ya que es! ¡Ya que es! ¡Ya que es! ¡Pero cuéntame! ¡Cuéntame cuando un huevón de besos! ¡De huevón era menor de edad! ¿Cómo? ¡Cuéntame cuando un huevón de besos! ¡Y se la poró de edad! ¡Cuéntame! ¡No lo sé mi Kim! ¡Pero para la payasita me cae bien! ¡Estoy mal! ¿Sí? ¡Una onda! Yo... Lo que pasa es que yo en mi casa... Policía Nacional... No, una tengo, una termina de... Yo le clavo a internet y yo veía a los niños que venían de 6 años y yo... Había un chico de 14 años, yo tenía 20, y el chico me decía... ¡Hola, taquíes, secretores de la paya, tan tan! ¿Podemos salir? La cosa que yo decía... ¡Ah, bueno! Entonces llegamos a salir con el chico que tenía 15 años y tenía 20 años. Pero yo lo había... ¿Para lo decía? ¿Para lo decía? ¡Uy, Yara! ¿Qué? No, alquilaba sus... ¿Qué sé yo? En ese tiempo alquilaba el play y todo eso, alquilaba. Entonces el chico me decía... Oye, la niña... Oye, la niña... La niña... La niña... No sé... La verdad es que... Puta su chica es la cagada... Le doy un besito nomás, pero... Si es al revés, puede ser fulado o no, ¿no? No me le iba a tirarlo... ¿Pero besito con lengua o chape nomás? No, le di un buen chape, un buen chape fuerte... Habla bien, Pecoche, tú males. No, no me gustan los... ¿Y te veo un poco uno? ¿Qué? Dice... Dice la lengua. A mi día de hoy sí lo veo siempre que voy pasando a dormir en casa. Siempre lo veo tal, tal, tal. Te lo llevo con la lengua. Payasa, payasa. Dice la gente si se han vaciado dentro de ti. Confirma. Es obvio, sí, pues. Sí. ¿Has hecho una rusa? Sí. ¿Qué? Los, los, los cuatro... ¡Qué rico, qué rico! Sí, manejo vos. Es puro enfermo, tiene, ¿no? Este es el último. Le gusta a mi pecho. Le encantaba. Le encantaba poner mi boca. Me da... 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 Clausitos, por favor. Si. Me da... Matabas, para allá. No he lloraba esta vez. Mira, no he lloraba para nada. Pero ahora te toca a llorar. Ostras York. rube. Esp cevo. Espaca. Espacita. Espacita. Ok. Fin. Espacita. Espacita. ¿Y cómo le hace llorar? ¿Y por qué está llorando? ¡Oye, sí está llorando! ...le voy a sacar a mi vieja por su día, pero le voy a sacar su mierda. Arceus, payaperra, mi sueño es que digas lo mismo que la alerta de maná apura conchetumare, chotana, conchetumare, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero, si quiero. ¡Ay, no! Raimbo PLS, payasita, soy tu chibolo cuando irás a la clima, cuando nadie te osa recoperme. ¿A qué, hermano? A ver, payasita, solo vine a decirte lo agradable que es ver tu estreama antes de quitarme la vida. ¡Qué mierda tienes, weón! ¡Puta madre, weón! ¡Pobrecita, weón!